Gracias a CIES, al menos 12 personas y 13 empresas figuran como nuevos imputados en el documento que consta de más de 3.000 páginas y que fue depositado en horas de la mañana por la coordinadora de litigación de la PEPCA, Mirna Ortiz. Tras depositar el documento en tres cajas herméticas, la magistrada no descartó que se produzcan nuevos apreciamientos. Estamos solicitando la fusión al tribunal de ambos casos. Hemos depositado acusación en contra de los imputados del caso Coral, Coral 5G, y nuevos imputados también que se agregan, tanto personas físicas como jurídicas. Hemos estimado un monto defraudado en más de 4.000 millones de pesos y más de 2.000 millones de pesos invertidos en bienes que este entramado adquirió con dinero fruto de la corrupción. En febrero pasado, el juez Reymundo Mejía le otorgó dos meses al Ministerio Público para completar y depositar la acusación. El magistrado fijó para el 16 de abril la fecha de vencimiento del plazo, pero fue movido para el 18 de abril debido a la Semana Santa, otorgándole entonces un plazo de 15 días, el cual vencí este miércoles a la 1 de la tarde. En el caso Coral están implicados Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán y su hijo, el cabo de la policía Tanner Flete Guzmán, así como también el coronel Rafael Núñez de Asa, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y Raúl Alejandro Girón Jiménez. Mientras que en el caso Coral 5G son señalados los generales Boanerges Reyes Batista y Juan Carlos Torres Roviu, ex jefe de Sestur, así como el mayor general José Manuel Rosario, al capitán de Navío Franklin Antonio Mataflores y al coronel Yehudi Bladesmil, Guzmán Alcántara y otras siete personas. Tras recibir el documento se espera que el tribunal fije audiencia para dar inicio al juicio preliminar en contra de los encartados y conocer si se fusionan o no ambos casos. Para el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios.